Como ayer te busqué en el doble techo de mi corazón y ayer nostalgia de ti, soledad. Comencé a llorar estos versos bañados en canción. Quiero volver a dormir con tu olor. Desaucé tus besos de mi memoria y digo adiós, te dejaré marchar. Duele tanto vivir, duele siempre sin ti. Necesito tu olor, necesito tu calor. Quiero perfumar mi alma con gotas de ti y archivar mi dolor en el doble fondo que hay en mi colchón. Como ayer me perdí en el laberinto de caminar sin ti. Grité mi amor, ¿dónde estás? Y lloré. Tú me preguntabas cuánto te quería yo. Te quiero siempre amor. Duele tanto vivir, duele siempre sin ti. Necesito tu olor, necesito tu calor. Quiero perfumar mi alma con gotas de ti y archivar mi dolor en el doble fondo que hay. En mi colchón pinto amaneceres sin saber cuál es el dolor que ahora tiene tu piel. Canto despedidas en papel, desechos de tu querer. En mi colchón pinto amaneceres sin ti. En mi colchón pinto amaneceres sin ti y archivar mi dolor en el doble fondo que hay. Te quiero siempre mi amor. En mi colchón pinto amaneceres sin ti. En mi colchón pinto amaneceres sin ti. En mi colchón pinto amaneceres sin ti. En mi colchónlate a las personalidades sin ti. се.